Por su parte, en Egipto al menos tres personas murieron y tres resultaron heridas al explotar dos bombas de fabricación casera junto a la Universidad del Cairo, situada en el barrio de Giza, según la televisión estatal egipcia citada por EFE. Las explosiones tuvieron lugar frente a la Facultad de Ingeniería en el exterior del recinto, escenario de frecuentes protestas de los partidarios del despuesto presidente Mohamed Mursi.